La asociación de los hits Desde tantas veces que te he perdonado Mis sentimientos los dejaste sacados Debo confesar que ya estoy cansado Acosté a ti, pero nunca obtuve resultados No puedo negarlo contigo, la pasé rico Esa parte no te la critico Pero el corazón me lo hiciste, sañico Y por eso esta canción te dedico Ya no te quiero, ya no te quiero más Te felicito, lo lograste La relación te la cagaste Ya no te quiero, ya no te quiero más Te felicito, lo lograste Yo si te amaba, si quieres lo demuestro Yo fui el único que trató de salvar lo nuestro Siempre me pagaste, es como un mal gesto No es obligación estar conmigo, no es un secuestro De lo que había, ya no queda nada Tienes muchas faltas acumuladas Llegó el fin de la relación Muchas gracias por su participación Sé que es duro, pero en tu vida ya yo no figuro Contigo yo quería un futuro Y ahora formas parte de mi pasado Ya no te quiero, ya no te quiero más Te felicito, lo lograste La relación te la cagaste Ya no te quiero, ya no te quiero más Te felicito, lo lograste La relación te la cagaste Abro la rejilla I love you baby girl Pero ya yo quiero salirme de esa guilla Pudiste ser flor, te quedaste en semillas Nunca maduraste de la pesilla Varias veces te perdoné Y mi rabia me la tragué Todo por amor Ahora no vayas a desbocarte Porque estás clarita que te amé Tu equipaje Si quieres te lo dejo en el garaje De los errores se aprende Pero tú nunca aprendiste Porque eres de lento aprendizaje Ya no te quiero Ya no te quiero más Te felicito, lo lograste La relación te la cagaste Ya no te quiero Ya no te quiero más Te felicito, lo lograste La relación te la cagaste Y bueno, tú sabes que yo te amo No te deseo mal alguno Sí, mi boy Pero ojalá Sí, mi girl Que te intoxiques Sí, mi estima En el desayuno Sí, mi El combo de oro Grafita, sirva El límite, el límite, el límite de dichos El límite de dichos, baby Cristian Palma Cristian Palma, el virus Una lata atropella, un barco en reversa Explopa Super Rato Y el Lushepe Javier Super Rato DJ Ulay Cagona Y lo de Romano fue pena Y yo Free Mr. Fox La asociación de los hits El combo de oro La asociación Que se Integró La Asociación de los puntos El límite, el arma